Música Música Malo, 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 mal Vuelva a salir cuando te das Y la penita de mi corazón Yo me la tengo que tragar con el fogón Mi carita de niña linda Se ha ido envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta Se hace tu cerebro más pequeño Una de mano por favor Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más oh mi amor por favor No grites que los niños duermen Una de mano por favor Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más oh mi amor por favor No grites que los niños duermen Voy a botarme como el fuego Voy a quemar tus puños de acero Y de morado de mis minillas Saldrame valor pa' cobrarme las heridas Palo, palo, palo eres No te dañe a quien se quiere Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Palo, palo, palo eres No te dañe a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Palo, palo, palo eres No te dañe a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, 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 malo Malo, 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 malo Malo, 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 malo Eres no, se daña quien se quiere, no